¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 53 de Traicionada. Comencemos. Este capítulo comienza con Nazan, la esposa de Farouk. Ella llega a la estación de policía, se reúne con el inspector y le da su declaración. El inspector le pregunta por su esposo Farouk, Nazan le dice que se fue a su ciudad natal, Adapasari. Meli le pregunta ¿Por qué? Nazan le dice Estamos buscando un terreno para comprar, nos queremos mudar por allá. El inspector dice ¿Por qué no contesta su teléfono? Nazan dice Es que donde él está no hay mucha señal. Yo tampoco pude hablar con él, pero ¿por qué me preguntan todo esto? Meli y el inspector dicen Pensamos que él tiene una obsesión con la señora Asia y es sospechoso de la reciente desaparición de Asia y quizá también de la de Deringu Club. Nazan, nerviosa, dice La señora Asia le salvó la vida a mi esposo. Él no haría nada para lastimarla. Si no fuera por ella, nosotros no estaríamos casados. Meli pregunta ¿Cuánto tiempo llevan de casados? Nazan dice Seis meses. Meli y el inspector piensan y el inspector le dice ¿Puede darme la dirección del señor Farouk en Adapasari? Nazan lo escribe en una hoja. Por otro lado, vemos a Bajara afuera de su casa. Volcán llega y Bajar le pregunta ¿Alguna noticia? Volcán dice No, nada. A menos que esa mujer diga algo en su declaración. Bajar le dice Deria acabó de llegar. Vamos a mi casa a esperarla y conversar. Volcán dice No tengo ganas. Te quiero pedir un favor. Dame las llaves de la casa de Asia. Bajar solo lo mira triste y decide darle las llaves. Volcán entra a la casa de Asia. Mira el retrato grande de Asia y Ali en la entrada y empieza a llorar. Él se recuesta en el sofá e intenta descansar. Al mismo tiempo vemos a Asia y Derín dentro de la cabaña. Farouk salió a cortar leña y también cava un hueco. Derín pregunta ¿Sospechaban de alguien cuando me secuestraron? Asia dice Así es. De Volcán y de mí. Pensaron que nosotros nos unimos y te secuestramos. Y lo peor de todo es que toda la ciudad lo creyó. Derín ríe y dice ¿Quién hubiera pensado que mi desaparición te molestaría más que mi presencia? Asia dice ¿En serio te estás burlando? Derín dice Quizá mis nervios están disparados porque si no podemos salir de aquí ese hombre me matará. Él puso una alarma para tu hora de comida. Quizá también puso una alarma para la hora de mi muerte. Asia le dice Cállate no sucederá nada de eso. Derín nerviosa le dice Entonces haz algo lo que sea. Asia le dice Sin a Zamba a mi casa a buscar mis cosas alguien podría verla. Primero desapareciste tú, luego yo. La policía debe estar por ahí. Derín dice Yo pensaba igual que tú la noche que me secuestraron. Pero resulta que nadie se da cuenta de nada. Asia la mira pensativa y le dice ¿No te habían secuestrado de día? Derín queda sin palabras. Asia la mira pensativa y Derín dice ¿De día o de noche cuál es la diferencia? Estoy aquí y moriré pronto. Asia La escena cambia a Volcán. Él recibe una llamada de Meli quien le dice Dejamos ir a la mujer pero unos policías la seguirán. ¿Estará mintiendo o también perdió la cabeza? Volcán dice ¿Qué quieres decir? Meli dice Nos dijo muchas cosas pero no nos ayudó a solucionar nada. Nos dijo que Faruk está en Zapari. Mandamos gente a la dirección que nos dio y no encontramos a nadie pero no podemos arrestarla. Si tenemos suerte esta mujer nos llevará hacia Faruk y podremos encontrar a Derín y Asia. Volcán pensativo solamente dice Gracias. Luego de un rato vemos a Nazan en la carretera. Ella conduce su auto y por el espejo vea varios autos atrás de ella. Nazan solo sonríe. Saca su teléfono y llama a Faruk. Faruk le pregunta ¿Cómo le fue? Nazan dice No te preocupes. Todo está bajo control. Faruk pregunta ¿Te están siguiendo? Nazan dice que sí. Faruk dice ¿Puedes perderlos? Nazan ríe y dice Claro que sí. No te preocupes. Faruk dice Está bien. No olvides comprar flores de camino hacia aquí. Nazan le dice Está bien. Faruk dice Una cosa más ¿Puedes ir a casa de Asia y traer ropa para ella? Nazan dice Ya salí de la ciudad pero bueno regresaré. Dime ¿Cómo puedo entrar? Faruk le dice Por la puerta de atrás. Entra antes de que anochezca y vienes rápidamente para acá. Nazan dice Está bien. Cuéntame ¿Ya se decidió la señora Asia? Faruk dice Aún no. Todavía está pensando. Nazan dice Bueno. Nazan sigue conduciendo y rápidamente se mete a un pastizal. La policía que estaba más atrás se pregunta a dónde se fue. Ellos toman su radio y advierten a todas las unidades que busquen el auto con la placa 59NZ091. Los policías siguen conduciendo y Nazan le cambia la placa a su auto y regresa a la carretera. Ya es de noche y vemos a Faruk. Él entra a la cabaña y ve a Asia y Derín. Él dice Señora Asia, le traje agua. Asia le dice Se lo agradezco. Faruk cierra la puerta con seguro. Asia le pregunta ¿Qué es lo que hace allá afuera? ¿Por qué se la pasa excavando? Faruk dice Plantaré muchas flores porque a ti te gustan. Sé que tienes rosas blancas en tu jardín, pero a mí no me gustan las blancas. Las prefiero rojas. El rojo te queda muy bien. Recuerdo que te fuiste de viaje un día y te llevaste un hermoso vestido rojo. También recuerdo que un día hiciste pastel y te lo comiste con los amigos de Ali. ¿Recuerdas ese día? Asia se asusta y Faruk se acerca a ellas y dice ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza cuando digo rojo? Sangre. Derín se asusta y Faruk saca su arma. Le apunta a Derín y le dice matémosla esta noche. Asia dice espera aún no decido cómo la mataré. Faruk dice te entiendo pero tenemos que hacerlo esta misma noche. Esta rubia debe morir hoy. Asia solo lo mira y Faruk dice te entiendo bien. Es difícil sentirse indeciso. Me pasó lo mismo con el señor Volcán. Luego de todo lo que te hizo estaba en duda entre matarlo o no. Derín empieza a llorar y Asia sorprendida dice ¿Qué? Faruk dice iba a matarlo pero entonces pensé en Ali y por él no lo hice. Asia nerviosa dice sal de aquí déjame sola necesito pensar. Faruk dice está bien. ¿Quieres que me la lleve a ella? Asia dice no déjala aquí necesito pensar viendo su horrible rostro. Faruk se va. El capítulo acaba con Volcán. Tocan a la puerta de Asia. Él sale y es Bajar. Ella lo ve agotado y le dice no puedes rendirte por favor. Asia y Derín siguen desaparecidas. Ve a casa de Gonul. Trae a Ali. Yo puedo estar con él. Quiero ayudar en todo lo que pueda. Volcán solo la mira y en ese momento se abre la puerta de la entrada y Volcán y Bajar miran y es Nazan. Nazan se queda viéndolos nerviosa ya que ella pensaba que no había nadie en casa de Asia. Volcán se acerca a Nazan y le dice ¿Eres la esposa de Faruk? Nazan dice claro que sí. Volcán le pregunta ¿Qué haces aquí? Nazan dice. Vine a saludar a la señora Asia y ver cómo estaba. Volcán furioso le dice ¿Cómo te atreves a venir? Tu marido es el que secuestró a Asia. Nazan dice ¿Pero qué dice? Mi esposo nunca haría eso. Él siempre fue un buen hombre. Volcán le dice Cállate. Bajar dice. Señora váyase de aquí. ¿Cómo puede ver? Asia no está aquí. No sé qué espera para irse. Nazan dice. Buenas noches. Ella se va rápidamente. Volcán le dice a Bajar. Ella estaba buscando algo ¿No te diste cuenta? Bajar dice. Sí me di cuenta ¿Pero qué hacemos? Volcán dice. Esa mujer tenía ojos de loca. Ve a buscar a Ali. Yo iré tras esa mujer ahora. Bajar dice. Está bien. Llama a la policía de camino. Volcán dice. Está bien. Él va tras Nazan. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.